Unas consecuencias de esta gestión neoliberal del sistema sanitario que estamos pagando en Andalucía con saturación de urgencias, con saturación de la atención primaria y aplazando intervenciones quirúrgicas. Y esto es así porque el Gobierno andaluz no ha cubierto las sustituciones en el sistema sanitario público estas Navidades. No las ha cubierto y su efecto ha sido que la atención primaria se ha saturado, los pacientes que veían que su centro de salud no le podía atender, pues se han ido a las urgencias y, en consecuencia, se han saturado también las urgencias. Ya están advirtiendo muchos sindicatos que esta saturación amenaza las plantas de UCI en muchos hospitales de Andalucía. Y no es casualidad porque la media de espera en la atención primaria en nuestro centro de salud ya alcanza los 10 y 12 días en Andalucía. Es decir, que tenemos a pacientes que no son atendidos y a sanitarios que a pie de obra están absolutamente agotados y muy desconcertados por esta pésima gestión de la Consejería de Andalucía. Había una absoluta irresponsabilidad porque había que prever que, efectivamente, en Navidad podía haber mayor entrada de usuarios en los centros de salud porque bajan las temperaturas, porque aumentan los resfriados y las gripes y porque, evidentemente, no se ha hecho ni el refuerzo necesario ni la cobertura de sustituciones imprescindible para el buen funcionamiento del sistema sanitario. El Gobierno andaluz está faltando a la verdad. Dice que no hay sanitarios y lo que está ocurriendo es que no los contrata y se están yendo. Se están yendo, no faltan profesionales, sino que se les está ofreciendo mucha precariedad. Se cuantifica en cerca de 4.000 enfermeros y enfermeras andaluzas que están fuera de Andalucía trabajando en otras comunidades autónomas o en el extranjero y muchos y muchas de ellas quieren volver. Por lo tanto, lo que corresponde al Gobierno andaluz es que haga caso a los sindicatos y desarrolle ese plan para garantizar la vuelta de estos sanitarios que están trabajando fuera, que se han formado en Andalucía y que quieren trabajar en Andalucía. Sin lugar a dudas, podemos decir que el gran fracaso del Gobierno andaluz es la gestión sanitaria, un fracaso que están pagando los andaluces y las andaluzas con su salud.